El año 2020 en nuestra OSI Barreal de Galdácao ha sido un año especial, extraordinario, motivado por la pandemia del COVID que ha influido sustancialmente en nuestra actividad. Quiero destacar el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de nuestros profesionales durante esta pandemia. Ha sido fundamental el trabajo en equipo, uno de nuestros valores fundamentales para afrontar esta terrible pandemia. Quiero agradecer la colaboración y el apoyo de las personas y organizaciones externas. Es que le casco. La organización sanitaria integrada Barreal de Galdácao nace en 2014 de la integración de dos organizaciones sanitarias, el Hospital Galdácao-Sánsolo y la Comarca Interior de Atención Primaria. Somos una organización sanitaria pública, perteneciente a Osakidecha, que cuenta con 74 centros de salud y consultorios, repartidos en 17 unidades de atención primaria, 4 ambulatorios, 8 puntos de atención continuada y 2 hospitales. Cerca de 3.800 profesionales atienden a una población de más de 300.000 personas. Somos una organización docente que colabora en la formación de futuros profesionales sanitarios. La responsabilidad social es el paraguas de nuestra estrategia. Una estrategia que cubre las necesidades que se identifican en la sociedad a través de nuestros grupos de interés. Nuestra organización está adherida al Pacto Mundial y nos hemos comprometido con la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. A través de nuestra memoria y en un ejercicio de transparencia, reportamos a estos grupos de interés en base a los estándares GRI. Queremos destacar algunos de los datos de actividad que encontraréis en la memoria anual. Nuestros equipos de atención primaria se han adaptado a la pandemia y en la mayoría de los casos han visto incrementada su actividad. Han llegado a realizar un seguimiento diario a cerca de 2.500 pacientes COVID y realizado una media de 1.400 pruebas diagnósticas diarias. En el Hospital Galdacao Sánzolo, en el momento de mayor actividad, llegamos a utilizar las 408 camas de dotación básica y 66 camas extraordinarias, llegando a ocuparse el 80% de ellas por pacientes COVID. Habilitamos espacios extra, trasladamos servicios y unidades de ubicación y derivamos pacientes a otros centros bajo nuestro cuidado. Establecimos circuitos diferenciados para la atención COVID y no COVID y limitamos el acceso presencial, triplicando el número de consultas no presenciales, reduciendo el número de intervenciones quirúrgicas, consultas, y urgencias hospitalarias. Además de todo esto, la pandemia ha supuesto la creación de nuevos servicios o actividades específicos, como la realización de PCR, cribados poblacionales en Basauri, Durango, Ondarroa y Guernica, la puesta en marcha de la red de vigilancia para la identificación de casos COVID positivo y el rastreo de contactos. Toda esta actividad COVID, junto con la actividad propia de nuestra organización, ha supuesto un consumo de recursos que supera con creces el de años anteriores. De 2020 queremos destacar el Programa de Apoyo Emocional, iniciativa corporativa de Osakidecha que surge en nuestra organización. Programa de colaboración de personal facultativo hospitalario en apoyo al personal facultativo de atención primaria. Puesta en marcha del Hospital de Día, del Hospital Guernica Lumo. Reformas estructurales, módulos asistenciales en atención primaria. Premio a todo el personal sanitario otorgado por la Asociación Vasca de Periodistas. Especial agradecimiento al esfuerzo y compromiso de todas las personas que componen esta organización. Mila Esquerra. 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 Gracias.